Yo creo que nada puede sintetizar mejor lo que es Acción Nacional que el repaso de las biografías de las personas a quienes hoy rendimos homenaje. Es un tejido de convicciones y de esfuerzos, de orígenes diversos, de rutas distintas. Creo que estas trayectorias inspiran la búsqueda de la unidad entre los militantes del partido. Creo que si algo quiso caracterizar el paso de un servidor y del comité que me acompañó en la tarea por este tramo que nos tocó de esta brega de eternidad que es el tema de estas medallas, fue la búsqueda intencionada, deliberada de la unidad. El restablecimiento del diálogo interno, la capacidad de volvernos a oír, de superar barreras, de superar distancias a través del diálogo y de la discusión. Tenemos un propósito y ese propósito ni es la ventaja personal, ni es el lucro, ni es la vanidad, es la causa de la construcción de patria. Queremos un partido fortalecido en su estructura y en su vida interna. Queremos un partido que vuelva a tener vínculo con su comunidad. Queremos un partido con identidad y con propósito. Cuando quise o dije a la cabeza de este grupo humano que era relevante cuidar la unidad del partido y entendí que para el momento presente la búsqueda de una eventual reelección en el cargo sería obstáculo para la unidad misma del partido, tomé la decisión de dar un paso de costado. Y lo digo con tranquilidad y sin esperanza. Vienen nuevos tiempos, vienen nuevas circunstancias, vienen nuevos desafíos. Hoy la patria tiene una sola alternativa que es acción nacional y un engaño monumental enfrente porque la transformación de la república a la que Andrés Manuel se refiere no es la de la república, es la de su república, es la de su partido, el partido en el que militó la mayor parte de su vida en el que se formó y al que va a tratar de reconstituir bajo las siglas de Morena, buscando ni duda tengan para el 2021 carro completo al viejo estilo y hacerse con las instituciones de la república en grave daño a la democracia y a todo lo que entre todos nosotros tratamos de reconstruir, guste o no guste a nuestros adversarios, nos hagamos cargo de ello o no, solo hay una alternativa en este país al PRI revestido de otro color y puesto bajo otras siglas que son las siglas de Morena y es acción nacional.